Hola amigos de Fundación TV, hoy nos encontramos desde la ciudad de Pereira, Risaralda, en la graduación de los estudiantes que se vieron beneficiados del programa Becas en desarrollo de la línea estratégica Ayúdanos a Educar. Gracias al convenio entre la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la institución educativa Saber, 35 becarios fueron presentados como los nuevos técnicos en gestión administrativa, gestión comercial y salud ocupacional. Muy contentos en este día de lograr este triunfo con este convenio con la institución Saber, de lograr que 35 personas fuesen beneficiadas con un título de un técnico laboral, para nosotros como fundación es de mucho agrado, de mucha satisfacción permitir que estas personas alcancen un título como este. Gracias a la institución Saber por creer en la fundación, por apoyar esta causa y gracias a la doctora María Luisa que se permite todos estos triunfos. Durante la ceremonia de graduación, el director de la institución agradeció a la fundación por llevar a cabo este convenio. Estamos muy contentos como institución de educación, el haber podido llegar a este logro, el darle unos nuevos técnicos a la sociedad y algo muy importante para resaltar es el convenio que tenemos con la fundación María Luisa, algo muy importante para nosotros porque nosotros estamos creyendo en toda esa labor tan hermosa que está haciendo la fundación María Luisa a nivel mundial y nos llena de mucho gozo, de mucha alegría saber que estamos copartícipes de este triunfo que para todos aquellos beneficiarios de la fundación María Luisa está llegando hoy a muchos hogares y a la sociedad. Los becarios no pudieron ocultar la felicidad al recibir su título y así culminar su proceso de formación. Agradezco de todo corazón a la doctora María Luisa por habernos permitido en el día de hoy estar acá todos nosotros reunidos porque ha sido de gran apoyo para nosotros. Ella nos ha apoyado en grandes cosas que es nosotros poder estudiar, poder crecer como personas y como estudiantes y a ella le doy muchísimas gracias, a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, a ella le doy mil gracias por todo el apoyo brindado. Agradezco a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno por darnos la oportunidad maravillosa de cada día fomentar cada día más mis estudios superiores, darnos esta oportunidad maravillosa no solamente de brindar como ese conocimiento a mi vida profesional, sino también como personal. Al culminar la ceremonia, los graduandos expresaron su admiración y agradecimiento a la doctora María Luisa Piraquive por la oportunidad de formarse académicamente y cumplir sus sueños. Gracias por ver el video.